10 cosas que las modelos tenemos prohibidas hacer ¡Holís! Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video en YouTube a toda la carmunita youtuber soy Carmu, modelo, conductora y también influencer así que si todavía no te suscribiste te invito a que te suscribas a mi canal y también a que me sigas en mis redes sociales en este video te voy a contar todo lo que no podemos hacer como modelos 1. Prohibido sonreír no mucha gente se pregunta por qué las modelos desfilamos con cara de traste pero qué les pasa a estas pibas, no tienen dientes sí tenemos dientes, te lo quiero comunicar esto depende mucho de lo que la marca y o diseñador quiera comunicar con sus diseños y nosotras como modelos nos tenemos que adaptar 100% a eso qué sucede con la sonrisa la sonrisa ofrece frescura espontaneidad y cercanía con el público si nos referimos a una marca como lo es Coca-Cola sí busca la sonrisa en sus publicidades porque busca justamente esto representar a un grupo de amigos riéndose busca representar a la familia a la esencia de una familia y lo que representa Coca-Cola dentro de una familia que es puro disfrute ahora si nos referimos al mundo Fashion Week al mundo de alta costura al mundo de las primeras marcas a nivel mundial en lo que es la moda como lo es Gucci, como lo es Prada esas marcas buscan generar justamente más distancia con el público porque buscan posicionarse por encima ser más elitistas entonces a la hora de hacer una producción de fotos un desfile, un Fashion Week estas marcas van a buscar generar lejanía con el consumidor generarle el deseo al consumidor son marcas que buscan que uno aspire a llegar a ellas no son marcas al alcance de la mano entonces justamente que las modelos desfilemos mirando para adelante sin mirar al público que desfilemos con cara seria o mismo con la cara que no diga nada así que ya saben por qué las modelos desfilamos con cara de traste para este tipo de marcas para el mundo de alta costura no solamente eso sino que también muchas veces nos piden explícitamente que no miremos al público directamente solo mirar hacia adelante que el público nos mira a nosotras pero nosotras en ningún momento hacemos contacto visual con ellos 2. Prohibido elegir lo que una va a desfilar no tenemos ni voz ni voto excepto que tengas que hacer un desnudo ahí bueno, ahí quizás te consultan el diseñador y o marca va a tener la palabra final de lo que una va a desfilar porque ellos saben cómo quieren que se luzca ese vestido depende cómo te quede ese color ese vestido, ese diseño o lo que pingo ellos quieran en mi caso no suelo tener problema de lo que me toque como me adapto al 100% entiendo que hay muchas chicas que sí piden cambio muchas veces o piden por favor no me cambias con este vestido que me siento más cómoda que esto que aquello y se ponen un poco intensas en la situación entonces de repente cuando te toca hacer la pasada te enterás que hubo cambio de percha porque otra modelo no le gustaba su pasada eso sucede, sí sucede para mí es poco profesional hace poco me pasó en un desfile que me consultaron previamente si me animaba a desfilar en ropa interior cosa que nunca jamás un productor me había preguntado eso previamente así que siento un leve cambio en la industria y eso está buenísimo porque es cierto que no es lo mismo desfilar con un vestido que desfilar en ropa interior 3. Prohibido modificar el maquillaje si bien sucede mucho que muchas se modifican el maquillaje porque a una le gusta un poco más de rubor a otra le gustan los labios más marcados o lo que sea esto en realidad no lo podemos hacer porque todo el estilismo está previamente definido es decir, el maquillaje, el peinado el calzado, los accesorios todo está previamente definido y ellos quieren seguir esa línea entonces piden explícitamente muchas veces chicas no se retoquen el maquillaje déjense como las dejaron no se toquen nada sucede que muchas pasan por el baño a retocarse algo a mí me pasa puntualmente que a veces me he retocado la máscara de pestañas porque me han puesto muy poquito y a mí me gustó un poquito más y bueno, quiero confesar todo acá yo sin pelos en la lengua les quiero contar la verdad de todo pero si no, intento no tocarme porque realmente hay todo un trabajo previo antes de salir a la pasarela o mismo por una producción de fotos 4. Prohibido hacernos nail art y pintarnos de colores las uñas si tenés nada en las uñas para ellos, mejor o vía láctea o nude ellos quieren eso a mí hace no mucho me pasó que estaba en un desfile en el rol de conductora es decir, que me habían contratado para hacer la conducción del desfile no para desfilar pero el diseñador tenía un toque tremendo con el tema de las uñas y yo en las manos tenía color nude pero en las uñas de los pies tenía como un verdecito claro para que me pidió por favor que me vaya a comprar un esmalte que me saque el verdecito claro que tenía en las uñas de los pies porque los pies se me iban a ver y que a él no le gustaban que él no quería nada porque si no el vestido iba a quedar mal con las uñas de los pies bueno, así que eso también me enseñó mucho a la hora de ir también en el rol de conductora sobre todo con algunos diseñadores sobre todo de la alta costura que prefieren que tengas absolutamente nada o si no, un color así nude y que no llame la atención confieso igualmente que a veces yo me hago nail art porque bueno hoy también estoy en el mundo influencer entonces lo que hago es antes de ir a los desfiles me pongo 20 capas de nude entro así a meterla a meterla a meterle y saco con eso saco con eso 5. prohibido tener piercings o cualquier tipo de accesorio en lo personal siempre intento sacarme todo antes de ir a un desfile y dejar todo en mi casa bien porque si no te pasa que después te olvidas donde dejaste tu anillo el arito o lo que corno sea me han pedido que me saque absolutamente todos los aritos te piden que vayas sin nada aprendí a dejar todo todo antes en mi casa porque una vez me pasó cuando yo recién arrancaba hice una producción de fotos super lejos de mi casa y me olvidé esta pulsera que es una pulsera heredada de generación en generación así que después para ir a buscarla me tuve que atravesar todo Buenos Aires para ir a buscar esta pulsera a dos horas de mi casa y dije esto me sirve para aprender a sacarme todo y desde ese entonces fue como un aprendizaje que me quedó marcado siempre dejo todos los anillos todas las pulseras todos los aritos en mi casa o si me llego a olvidar ni bien llego al desfile meto todo adentro de un monedero de una billetera de algún bolsillito para no perder nada 6 prohibido tener colitas de pelo tenemos esta costumbre de estar siempre con el pelo atado no sé por qué entonces lo que automáticamente hacemos por obra y magia del Espíritu Santo es ponernos la colita de pelo en la muñeca muchas veces nos olvidamos de sacar la gomita de pelo y esto te puede arruinar la foto el destile y todo o sea un productor te llega a ver con esto y se desmaya se desmaya se ve súper desprolijo y la realidad que nosotros como modelos realmente tenemos que hacer un chequeo a una misma no podemos estar esperando que todo el tiempo nos estén diciendo todo porque siempre hay gente que te está revisando todo el tiempo ver cómo estás con los zapatos el tema de los accesorios y todo pero también una tiene que ser profesional y chequear esas cosas porque esto te destruye la foto 7 no podemos llevar ropa interior ni de encaje ni de color prohibidísimo tampoco con monito el color por un lado cuando desfilamos con ropa traslúcida por supuesto se va a notar el color y el tema de encaje es que cuando usamos prendas muy al cuerpo el encaje se suele marcar o mismo si tenés un monito en la chabomba se te marca el monito entonces lo que te piden es que por favor vayas con ropa interior color natural color piel y sin costura justamente para evitar que se marque en el pantalón en la blusa o lo que fuera me ha pasado de olvidarme de llevar ropa interior nude al desfile y pedirle a mi papá urgente que se vaya a una lencería a comprarme la bombacha sin costura mi papá pidiéndome auxilio de qué carajo es eso bronceado no no te puedes broncear las modelos hacemos las producciones de fotos para el verano en invierno y las producciones de fotos para el invierno las hacemos en verano entonces justamente una se broncea cuando es su verano y en ese momento una tiene que hacer las fotos de invierno entonces queda como che estás haciendo las fotos toda abrigada y de repente toda bronceada es como medio raro entonces lo que generalmente te piden es que cuando es invierno y tenés que hacer las producciones de fotos por ejemplo una campaña para una marca de bikinis y quieren que estés bronceada te haces el bronceado natural este que dura 5 o 6 días lo que más odia cualquier marca cualquier diseñador son las marcas en la piel del bronceado una cuando se va a broncear muchas veces tiene la marca de la bikini y eso lo detesta cualquier diseñador porque de repente no sé tenés que usar un vestido de strapless y tener las marcas del corpini o de la bikini le arruinas el diseño directamente entonces por eso hay tanta bajada de línea con el tema del bronceado y generalmente las modelos tenemos siempre la piel bastante homogénea se dice no sé bastante igual o sea nunca estamos así tan bronceadas ni una cosa ni otra porque le sirve más que tengamos nuestro color en natural no podés usar anteojos si no ves nada como yo te la bancás carajo ok cuando nosotras estamos haciendo nuestro trabajo por ese momento vos no tenés ni voz ni voto y toda tu imagen se la prestás al diseñador al productor es un servicio que nosotras ofrecemos y la realidad que desfilar con anteojos te cambia todo el estilismo ok esto que hablábamos de las marcas es lo que cada marca quiere comunicar lo que cada marca quiere generar y demás y si una usa sus anteojos ya se puede romper con toda esa comunicación que el diseñador quiere lograr entonces lamentablemente no podés usar anteojos en la pasarela ni en una producción de fotos última 10 10 10 no te podés hacer un cambio de look sin avisar te separaste de tu pareja y te querés hacer un cambio de look te agarró la locura y querés decir quiero renovarme no podés no, no podés no se puede en caso de tener una agencia tenés que avisar previamente a tu agencia consultarlo charlarlo con la agencia mostrarle el tipo de cambio de look que te querés hacer y tiene que ver con un ida y vuelta en caso de tener producciones de fotos o mismo desfiles cerrados tenés que avisar previamente mirá me quiero cortar el pelo hasta acá me quiero tener de morocha te parece ok no sí por qué lo tenés que charlar lo tenés que avisar previamente a veces sucede que no hay ningún tipo de problema la marca no tiene drama la agencia tampoco y el productor tampoco así que estamos ok pero siempre una tiene que avisar ¿por qué? porque cuando vos cerraste ese trabajo la marca te contrató con ese look que vos tenías actualmente entonces si vos te cambias el look y de repente apareces toda rapada no sé si la marca tenía pensado un peinado para hacerte y no te lo va a poder hacer entonces justamente por eso hay que avisar todo previamente y una vez hecho el cambio de look una automáticamente tiene que actualizar su material fotográfico es decir me corto el pelo tengo que hacer fotos nuevas para volverlas a enviar a las agencias a las marcas a los diseñadores yo hice dos cambios de looks en mi vida porque mi color es natural es virgen pero bueno dos veces cambié mi cambio de look una vez cuando me lo corté por acá el pelo y la segunda vez fue no hace mucho hace un año que me hice el flequillo y ahí tuve que avisar tuve que consultar tuve que hacer fotos nuevas como que automáticamente tuve que actualizar el material la realidad que es algo que una ya lo tiene un poco incorporado en el mundo del modelaje lo que consiste el cambiarse de look ok hasta aquí llegamos con las 10 cosas prohibidas hacer como modelos quiero que me comenten que fue lo que más les llamó la atención y si llegaron hasta acá en alguna parte del comentario pongan la palabra fashion ok así yo ya capté que miraste el video hasta acá que para mi significa un montón te agradezco muchísimo por estar al otro lado no te olvides de suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales están mis cursos online súper disponibles para ser modelo para desarrollarte en redes sociales y demás y nos vemos en el próximo video los amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!